de las peñitas cada amigo de Fiesta 85 el gran meño por ahí se encuentra les saludo con muchísimo gusto vamos a la pista, tercero y último set musical allá para Kike y toda su gente del super solidazo de parte de Gustavo Magallón Internacional Fiesta 85 hoy cordialmente para los novios felicidades, para la familia Carmora, la licenciada vamos a la pista y ya está 85 5 5 ya para Peño recordó donde el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el sol se reverdece llega muchísimo florece y la soga se revienta donde el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el sol se reverdece llega muchísimo florece y la soga se revienta caballo de danzabana porque está viejo y cansado pero no se da usted cuenta tanto era solo amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado y si una potra a la sana caballo viejo se venca el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta y no le obedece al freno ni lo para un pasarrienda cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa quererse no tiene horarios ni fecha en el calentario cuando las ganas se juntan cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa quererse no tiene horarios ni fecha en el calentario cuando las ganas se juntan caballo de danzabana ni tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascao el potro da tiempo en tiempo porque le sobra el dar caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad cuando el amor llega así llega así de esta manera caballo de la sabana porque esta viejo y cansado pero el seno tiene horarios ni fecha en el calentario y ¡Vamos, vamos, vamos! Y cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ahí, madre! ¡Me fui, pegay! Es el caballo viejo, ¿qué pasó? Un aplauso fuerte para los obvios Saludos para el señor Elías y para Quique, Mr. Vampiro De parte de su amigo Juan Carmona Un saludo con muchísimo gusto también para el señor Irineo Hernández Y su bloca de aquí de Margelia Para la gente de Copala Los amigos de Cruz Grande Los amigos de Ometbeck Pero cordialmente para toda esa gente de aquí de Margelia Un saludo especial Tercero y último set musical Así que invitándoles cordialmente al centro de la pista Seguir gozando esto que se llama Golpe con golpe Del tercer material discográfico Lo recordamos, lo bailamos Aquí está el Internacional Fiesta 85 Hicimos una vez Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolveré Que tú eras para mí Que tú eras para mí Que yo era para ti Lodo para la buena Lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A ti se te olvidó Mataste a aquel amor Tándose como miel Tan puro como el agua De mi mamá Por eso es que me voy Por eso es que me voy No me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Ay por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Yo vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Yo vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Hicimos una vez Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Tú pa' disolver Que tú eres para mí Que tú eres para mí Que yo era para ti Lodo para la buena Lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A ti se te olvidó Mataste a aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi mamá Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Ay por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Yo vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Orale, Irineo 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 Y amigos Jumba De Armelia Guerrero Irineo Irineo Vaya para el vampiro 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 novios, allá para la familia Carmona para la licenciada Lupita ¿ya se fue Lupita? no, por ahí anda, ¿verdad? allá para Irineo Hernández Irineo y toda su people, ¿verdad? su fine people de aquí de Markelia un saludo con muchísimo gusto para Irineo y toda su gente a tercera generación de los magallones, vámonos con esto que se llama y sobre todo invitándoles cordialmente al centro de la pizza vámonos con el papurrín número 7 algo del cuarto material discográfico y sobre todo deseándole muchas felicidades a los novios, el número 7, aquí está el internacional Fiesta 85 Fiesta, fiesta que siga la fiesta vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca fiesta, fiesta que siga la fiesta vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca que amanezca Micaela, Micaela que tú tienes alma mía Micaela, Micaela que tú tienes alma mía yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar el corazón se me para y hace como tiquita muévanse 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 tiquita 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 心 Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Ya sé cómo tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Vamos aplaudiendo con las manos arriba ¡Eso! Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Pensaba una morenota Que más no podía pedir Le diste a bailar a su amigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Al corazón no te lloró Estaba un chicle del pito Y entre el zapato se me pegó Había un chicle del pito Y entre el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera un sirve bailar Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera un sirve bailar Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera un sirve bailar Y el paso no me salió A ver todo Marquellia Con la farma hacia arriba Y bailando y cantando Dice Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Por allá en el filiano Mi mujer salió Muy bien arreglada Cuando ya no llega Desde madrugada Yo la esperaré Tomándome un trago Palo Pero cuando vuelva Hay palos con ella Palo Palo con ella Palo Palo con ella Palo 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 con ella Palo Palo con ella Cuando estoy caliente, de bronca me muero Pásame hasta a mí, tanto que la quiero Quiere que no me entienda, cuando hablo de palo Ay, quiero que comprendan, que un palo es un palo Palo, palas con ella Palo, palo con ella Palo, palo, palo con ella Palo, palo con ella Nosotros vivimos, igual que los locos Yo le tengo un palo, y ella me da otro Yo soy feliz, estando a su lado Viviremos siempre, entre los palos ¡Órale, compay! Jesús bendito El aplauso fuerte para los novios El número 7 ¿No se sienten? ¿Dónde van? Ya vamos en la parte final Azúcar, mira Ok, estamos en la recta final Ya se fue Irineo, ¿verdad? Ese Irineo Ok, vámonos con el Fiestón Acapulco Uno de los temas que han solicitado y con muchísimo gusto Vamos a complacerles a todos los amigos La familia Carmona, ¿ya se fue la familia Carmona? La licenciada Lupita, por ahí se encuentra En su saludo, con muchísimo gusto Allá para los papás de los novios, un saludo especial Vamos con Fiestón Acapulco Internacional Fiesta 85 es para bailar, mi gente Vamos a bailar Ya vete a dormir, Irineo ¡Jálate, jálate! ¡Jálate! Vamos a bailar cumbión Sin zapatos y sin camisa Vamos a bailar cumbión Sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Y una vieja bailarina Que pasó medio que no hay mucho cuidado Con la vieja que va alegre con su candil Me dio que pone en la costilla Que me hizo ver hasta candela ¡Al piraja me quema! 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 Vamos a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Vamos a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Vino viejo en zapatado Y me dio un fuerte piso Vino viejo en zapatado Y me dio un fuerte piso Me dio mucho cuidado Con la señorita ella no vino Y en el que me piso Una que en el que yo me piso Ver hasta candela ¡Ay, cuida que me pisa! 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 Ay lojita, la hojita se esta cayendo De la mata de toronjil, en la puerta de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, que queringsito Ay, que queringsito De Camila en la arena, vamos buscando a la nena Que se vayan a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con tu techo parado Que parece una antena Hey, con Grejito, playero De Camila en la arena, vamos buscando a la nena Que se vayan a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con tu techo parado Que parece una antena Bien, 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 y ahora Vamos a ver ¡Echale, liviano! Y ya se cansaron A ver todo mundo con las manos arriba Y aplaudiendo, que se vea el ánimo Arriba las palmas, eso Porque ahora dice así el soprano mágico Con el toño bello, dice ¡Muébete, mamacita! ¡Ay, cómo te mueves, Morena! ¡Ay, cómo te mueves, Morena! Y ahora sí, ya se cansaron A ver las palmas de nuevo ¡Faltas de arriba, eso! Su, 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 su Porque ahora dice así ¡Gracias por los tres aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!